Haz esta poderosa oración a San Expedito de tres días para una necesidad extrema y urgente. No ignores esta milagrosa oración, que sean siete años de prosperidad y bienestar en tu vida. Este día realizaremos una poderosa oración a San Expedito de tres días para una verdadera y urgente necesidad. Comencemos. Majestuoso San Expedito, poderoso santo, que recibiste de nuestro Padre el don de resolver favorablemente nuestras necesidades, nuestras penas y adversidades, sobre todo las que requieran una solución inmediata, ya que tú eres un gran intermediario en los casos imposibles. San Expedito, gran mediador en los procesos y causas judiciales. Auxiliador en los problemas de pareja y familia, remedio y apoyo de los que han perdido algo, benefactor en las dificultades de trabajo y negocios, patrón de los jóvenes y estudiantes, salud de los enfermos y fiel y buen protector de todos los afligidos. El día de hoy quiero solicitar una honorable ayuda, recurro con amor e ilusión para implorar tu socorro y obtener de Dios por su bendita intercesión los favores que solicito de su misericordia, esa bondad con la que yo pueda superar esos difíciles momentos. Dame tu piedad, defensa y amparo. Ayúdame para que pueda tomar buenas decisiones. Líbrame de los enemigos, peligros y todo lo que me pueda perjudicar. Tú que todo lo puedes, a través de la gracia divina del Señor. No me dejes solo, tú glorioso mártir, San Expedito, limpio de corazón, palabras y acciones. Tú que tan amado eres, por la reina de los cielos, y te encuentras muy cerca de la gloria del Padre. A ti, quien nada te niega nada, ruega por mí, Santísima Virgen, por mis problemas, consígueme socorro, ahora que siento desesperación por tus méritos y virtudes, en mi auxilio. Y obtén para mí, la gracia que con la esperanza solicito del cielo, durante estos tres días, realizaré con fervor y pasión, esta oración, para solicitar esta extrema y urgente necesidad. San Expedito, reza por mí. Te suplico, no lo dejes para mañana. Sé que puedes hacerlo. Y pídele al Padre Celestial, que tenga piedad de mí. Te doy por adelantado, mis más sinceras gracias. Prometo rezar con frecuencia, y tener el corazón abierto, para que lo necesite. Prometo ser más firme en la fe, y renovar mi confianza, en el obrar de Dios. San Expedito bendito, glorioso, ayúdame en la lucha diaria, en mi trabajo, en el hogar, en todos los caminos. Prometo, protégeme con tu mano, y no dejes que la maldad, me atrape. Tú que nos enseñaste a tener fe, y no dudaste jamás, de la providencia, que viene de la patria eterna. Alimenta mi corazón, con la misma fe, que en este momento busco la gloria de Dios, y el bien de mis hermanos. Entrega cuanto antes, a nuestro Padre mis súplicas, y obtén para mí, las gracias que con esperanza solicito del cielo, durante estos tres días. Ruega por mi bien, grandioso San Expedito, para que yo pueda estar libre de las penas, que me afligen. Consigue para mí, una favorable solución, una energía extrema, y urgente necesidad. Grandioso San Expedito, tú que soportaste la maldad, el sufrimiento, y supiste aceptarlo con coraje, y confianza. Con el fin de asemejarse, al más divino crucificado, y nunca te rendiste, ante la adversidad. Dame auxilio, en ti deposito mi confianza. No me dejes sin consuelo, y obtén para mí, la gracia que con esperanza solicito, durante estos tres días. En este momento, debes decir en voz alta, desde lo profundo de tu corazón, lo que deseas pedir, a San Expedito con mucha fe. San Expedito bendito, protector nuestro, guerrero y mártir, que ahora gozas del paraíso eterno. Hoy me arrodillo ante ti, para pedir tu ayuda. La necesito con urgencia y fervor, para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes, que hay en mi vida. Hoy no me permiten el descanso, y vivo en estado de preocupación, y depresión. Me siento solo y desesperado, el desconcierto me acompaña, el desespero y el sufrimiento, se han apoderado de mí. Tú que eres el santo patrón, de las causas justas y urgentes. Ayúdame, santo glorioso, a levantarme. Te pido que acudas en mi ayuda, las esperanzas, de que me ayudas a aliviar mis penas y sufrimientos, para que me ayudes a lograr, a solucionar las angustias, necesidades, los problemas económicos, que me apremian, y la ruina, de la que no sé cómo salir. Ayúdame, a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza, y potencia mi voluntad, para que la terrible situación, por la que ahora estoy pasando, se resuelva pronto, y todo quede en un recuerdo. Quizá, todo sea una experiencia, que tuve que pasar, para aprender y mejorar, solucionando los obstáculos. Se abren las puertas, a un futuro de éxito, y prosperidad. Glorioso San Expedito, Santo Benevolente, pues sé que estás conmigo, escuchándome, y que el cambio, ya comenzará en este mismo momento. Solo te lo agradeceré, el resto de mi vida, y diré tu nombre, al que lo necesite. Amén. Oremos, Dios Padre, y San Expedito, les pido por mi hermana y hermano, que están escuchando esta oración, y que en este momento, están pasando por una difícil situación, les ruego, que los ayuden, a encontrar una pronta solución, a sus problemas. Ayúdales, Padre Santo, tú que eres nuestro creador, y nos amas verdaderamente, dales una solución favorable, a mis hermanos. Te amamos, te veneramos, y en ti confiamos, Padre. Amén. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Si esta oración te ha gustado, te invito a me apoyes dando me gusta y compartiendo. No olvides dejar en los comentarios tu petición, para orar, unos por otros. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyes bastante. Bendiciones infinitas.